¿Qué es el confinamiento? ¿Qué es el confinamiento? Personalmente creo que estoy llevando bastante bien el confinamiento. Después de tres semanas ya es una situación bastante normalizada y que además tengo perfectamente planificada tanto mi rutina diaria como mis entrenamientos para que así se me haga mucho más a mí. ¿Qué es el confinamiento? Esta experiencia me está enseñando a valorar detalles que en el día a día muchas veces no le da la importancia que realmente tienen, como puede ser por supuesto la compañía de tus seres queridos y especialmente de los más mayores. Creo que sí saldremos reforzados de esta difícil situación y aprenderemos muchas cosas de ella y espero que este aluvión de solidaridad y generosidad entre unos y otros continúe después de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!